¿Por qué son importantes los viajes al espacio en el siglo XXI? Multimillonarios como Jeff Bezos o Elon Musk pusieron en el mapa los viajes al espacio, aunque solo han sido vistos como una opción de turismo. Sus misiones pueden hacer que la tecnología y los desarrollos espaciales retomen su impulso y permitan llegar a la Luna, Marte y otras ubicaciones espaciales. Quédate en Yo que sé, yo soy Brenda Márquez Hoyos, ¡comenzamos! Los últimos visitantes de la Luna fueron Harrison Smith y Eugene Cernod, quienes en 1972 volvieron del Apolo 17. A partir de ahí, los vuelos espaciales tripulados en los últimos 50 años aparentemente retrocedieron. Lo más que se ha hecho es dar la vuelta a la Tierra en órbita baja para encontrarse con la Estación Espacial Internacional conocida como la IS por sus siglas en inglés. Los vuelos tripulados requieren mucho más que las misiones robóticas, puesto que estas son más rentables y con menores riesgos. En este siglo se espera que el sistema solar sea explorado por flotillas de sondas miniaturizadas. En los próximos años, los fabricantes de robótica podrán ensamblar grandes estructuras livianas en el espacio, tales como espejos enormes y delgados como una telaraña, para telescopios o colectores de energía solar, quizás utilizando materias primas extraídas de la Luna o asteroides. Dichos robots podrían reparar naves espaciales incluso en órbitas altas. Ahora bien, si todo esto lo puede hacer un robot, ¿por qué enviar humanos? Empresas privadas como SpaceX o Blue Origin llevaron la cultura de Silicon Valley hasta la NASA y algunos conglomerados aeroespaciales, logrando mejorar la ecuetería y reducir costos. También encontraron voluntarios dispuestos a tolerar riesgos más altos que los que un gobierno occidental podría imponer a los astronautas civiles financiados con fondos públicos. Pero ojo, el astrónomo Martin Rees advierte lo siguiente. Debe evitarse la frase turismo espacial, hace creer a la gente que tales empresas son rutinarias y de bajo riesgo. Y si esa es la percepción, los accidentes inevitables serán tan traumáticos como lo fueron los del transbordador espacial. Los viajes espaciales deben ser percibidos como deportes extremos o de exploración. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Existe la idea de emigrar del planeta Tierra a Marte, pero luce como una idea absurda. Imagínate que el hacer frente a la crisis climática es un juego de niños en comparación con la terraformación de Marte. La idea del planeta B es falsa y mejor hay que cuidar este. ¿Pero cómo sería la vida en Marte? Los colonos pioneros seguro la van a pasar un poco mal por el proceso de cambio. Aunque los primeros en adaptarse y generar más vida aprovecharán las tecnologías genéticas y cyborgs superpoderosas que se desarrollarán en las próximas décadas. Se espera que estas técnicas estén fuertemente reguladas en la Tierra, pero las de Marte serán más que libres. La modificación de su progiene para adaptarse a entornos alienígenas será el primer paso hacia la divergencia de una nueva especie. Siguiendo con esta teoría de Martin Rees, los aventureros que viajen por el espacio y comiencen la vida poshumana lo harán en el espacio profundo. No en la Tierra ni siquiera en Marte, será donde los cerebros no biológicos puedan desarrollar poderes que los humanos ni siquiera imaginan. No en la Tierra ni siquiera 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 en el espacio profundo.